Llega hasta mí aquel suave perfume Ese día de un país encantador Que me tornece el alma y me recuerda Las goces de aquel viaje seductón Los ojos de una linda circasiana Inundaron de amor todo mi ser Y en sus divinos brazos he sentido La dicha del amor y del placer Trañido de gula, los agres de nama Y hermosa soltana román se cantaba Desde un bebetero como un espiral Surgía la mirra percubiolieta De aquella muchacha Adiante y hermosa Ni un solo recuerdo logré conservar No supe siquiera que no perdería Ni como tampoco volver a recordar Pero cuando en noche cálida y galana Aspiró un perfume sutil y sensual Entonces me acuerdo de la circasiana Que me apoya el silencio a los oriental Toñido de gula, los aires llenaban Y hermosa soltana román se cantaba Desde un bebetero como un espiral Surgía la mirra, tu perfume oriental Y hermosa soltana román se cantaba